Música Bienvenidos a Guadalupe Santana Continuamos en esta fiesta, que calor relativamente Se siente, hola hermano Para el amigo de Washington, Daniel Marquez Mis amigos, claro que sí, estamos, mire, esta es una fiesta Gente de acá que nos hace sentir como si estuviéramos en Mérida Acá no hay nieve, yo sé que ha caído dos pulgadas el día de ayer Pero aquí hay un calor Pero aquí la nieve se hace, el limón Invitamos a todos los paisanos que se vengan a su pueblo A buscar las fiestas de su pueblo Guadalupe Santana Guadalupe Santana y toda la república porque es la fiesta nacional Que viva México Que viva México y que viva nadie Gracias hermano Vamos a continuar, hay un oficial que quiere mandar saludos ¿Cuál es tu nombre? Francisco Cariño Oye Francisco, ¿a quién quieres saludar? A mis hijas Adriana y Nancy ¿Dónde están? En el Bronx, Nueva York ¿Cuánto tiempo nos las ve? Hace tres años que me vine para acá Sí Y a ver si voy para allá otra vez para verlas Y aquí me encuentro bien trabajando aquí de policía Este, soy muy feliz Me casé y ahora tengo Me siento muy a gusto Y aquí a Guadalupe Santana Y viva Guadalupe Santana Y saludos para mis amigos Alejandro Sosa Y Cipriano Abundes Y luego el Rooster Deporte de Pancho Barraza Señores y señores Las emociones se van a encontrar Acá si me contagia la alegría Y por supuesto Pedrito Que está, que es la seguridad que nos ha puesto La presidencia municipal Pedro, muchas gracias Sé que tú viviste en Maryland también Sí, estuve ya una temporada por allá ¿Cuánto tiempo? Diez años ¿Eres cantante también? No, no, no ¿Solo policía? Solo policía, sí ¿La seguridad está? Sí La seguridad es lo mejor Eso me ha interesado mucho a mí La seguridad del pueblo Y aquí me tienen trabajando Velando por la seguridad del pueblo Que viva Guadalupe Santana Viva Guadalupe Santana Aprovechando, quiero mandar un saludo para mi hermano Una persona muy especial para mí Jorge Plácido Si me estás viendo hermano Un saludo muy especial para ti Univisión Washington Anderwes desde Washington Anderwes para mis amigos allá Que desde allá viene compadre Aquí tenemos un tema calentito Movilito ahí para que baile Para que baile la gente Que quiera bailar Lo dice por ahí mi amigo Así que nos vemos Para que la gente que nos vea allá Bueno, pues echen unas chelas también ¿Cómo van? Esto se llama Esto se llama señores Para todos ustedes Dicen mi cumpleaños ¿Cómo dicen? Hoy en mi cumpleaños Trajeros regalos Trajeros bien ¿Cómo dices? Conigo te mando Que si me gustaron Porque mi camarada Me trajo cerveza Tequila y whisky Nos acabamos la fiesta Pero no la molestan Agarre el cambio Y nos lo pisamos Vamos a dar la vuelta Entramos volando Empezamos un rato Y de ahí nos venimos a este Vaya a seguir la pena Que sí, mi mamá Que si me gustaron De ahí nos venimos a nadie En la noche Si me gustaron Estoy golpeado ¡Aquí está el mar por la pena! ¡Oyente con un cañón, si te vas a celebrar como quiera! ¡Siega a la pareja, porque te vas a cantar con la monjea! ¡Siega a favor, no se llevo por la chica y no me voy a brindar! ¡Vamos! ¡Ale, poca, ale! ¡Asa, guanche, todo mi visión! ¡Ale, parete! ¡Es que no lo vemos! ¡Es que no lo vas a encontrar los piernas! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Y ahí va el reparo, preciso! ¡El reparo fuerte será! ¡Ya se cayó! ¡Mandamos saludos por allá para la Univision de Washington Conexión Latina! ¡Sí, señor! ¡Por allá el saludo es para Dani, el marqués! ¡Vuelta, vuelta, compañeros! ¡Ya ya está Chato! ¡Arobeca, corta, vuelta! ¡Ya ya está Chato! ¡Es que el Chapo se va! ¡Es que el Chapo se va! ¡Es que el Chapo se va! ¡Está Chato! ¡Y ahí va el comunión grande! ¡Tu señor! ¡Se vio a tu, no! ¡Esta Chato! ¡Vaya, vaya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Amigos de Conexión Latina El señor presidente Romarico García Barrales No solo se preocupa por llevarle diversión a su gente También promueve el deporte y el turismo Trabaja codo a codo con ellos Eso pudimos confirmar ya que en nuestra visita Observamos el trabajo que realiza desde muy temprano en el ayuntamiento Atendiendo y dando los servicios básicos a su gente Solicitar proyectos que favorezcan a la comunidad es parte de su trabajo Este es el logro que en gira de trabajo El señor gobernador del estado de Puebla Rafael Moreno Valle Reconoció haciendo entrega de mototractores a los campesinos de Guadalupe Santana Romarico, un día muy importante No solo para la zona tuya de Guadalupe Santana Sino creo que para todo Puebla Un día donde el gobernador ha hecho entrega De algo que se necesitaba en esta parte de la Mixteca Sí, muy buenas tardes a todos Hoy para Teguitzingo, para toda esta zona sur de la Mixteca Poblana Pues tenemos la visita de nuestro señor gobernador Rafael Moreno Valle Y pues nos trae la primera entrega de artículos que se usan en el campo Para el campesino apoyar al campo Y por lo tanto si se apoya al campo se apoya a la agricultura Entonces es algo, es un primer apoyo que nuestro señor gobernador viene aquí A darnos a la Mixteca Y creo que son como mil mototractores para esta zona de la Mixteca Muy interesante, Puebla está cambiando Está cambiando fuertemente, lo hemos visto en la infraestructura En salud, en educación, en el campo, en todas Creo que nuestro señor gobernador está haciendo cosas muy acertadas Guadalupe Santana, ya lo vieron, es un pueblo que ha cambiado mucho Un pueblo de gente que los espera con los brazos abiertos Pasiva, muy humilde, muy franca De gran palabra y de gran corazón Los esperamos a todos, a todos hoy en su feria 2012 Es un ambiente totalmente familiar Todos han convivido y han visto y han convivido con todos nosotros En estos encuentros que hemos tenido Culturales, sociales, religiosos Creo que Guadalupe, Guadalupe ha cambiado Que viva México Que viva México, que viva Puebla, que viva Guadalupe Santana Que viva nuestra Virgen de Guadalupe Por esta semana, hasta aquí nos trajo el barro La promesa de volver la próxima semana Con la segunda parte del especial Guadalupe Santana 2012 Debemos despedir el programa diciendo que Conexión Latina es una buena razón Para esta elección Ya lo dijeron